Vamos a repasar algunas herramientas de recopilación de contenidos disponibles en la red o content curation como se dice en inglés. Bien, este es un mundo en el cual muchas herramientas muy buenas han desaparecido y otras pues han ido evolucionando. Scoopit sigue manteniéndose, es una herramienta que nos permite con un con una extensión del navegador, pues hacer clic en un tweet, hacer clic en una página web, ir construyendo una página donde tengamos todo ese contenido, por ejemplo aquí tengo un par de ejemplos, valga la redundancia, de educación, esta es cupit.tickgff que la tengo abierta creo que es aquí, vale, bueno pues aquí la tenéis, tenemos aquí etiquetas populares dentro de ese y aquí pues saca las cosas que ha recopilado, que tiene mis herramientas preferidas, como hacer infografías, cosas que ha ido encontrando, vale, voy a decirle ok a todo, como el que era una infografía, etcétera. La otra que tengo aquí, que también está, es la, esta está actualizada más antigua, esta creo que el último, no sé, es de dos mil, no lo veo bien, ahora dos mil dieciocho, no sé la fecha exactamente, pues aquí tenéis por ejemplo, este sí que está actualizado más reciente, vale, pues esto también ha ido recopilando, pues Alejandría, la web de libros electrónicos, la UNIPE, tú vas buscando cosas y vas recopilando, te conviertes en una especie de bibliotecario donde aquí tienes todo lo que has ido encontrando. Bien, aparte de esta, otra herramienta que no está pensada para esto, pero que se puede usar y de hecho mucha gente la usa, es Flipboard, Flipboard es más bien, más que una web, es una aplicación para la tablet o para el móvil donde tú puedes ir recopilando noticias que te interesan y creando una especie de revista propia, está en Flipboard.com, vale, y aquí tenemos un artículo de cómo utilizar diez usos fantásticos para usar Flipboard en la educación, pues mantenerse al día con los bloques educativos que nos interesan, añadir nuestras redes sociales, explorar textos y periódicos online, este artículo es un pelín antiguo, desde aquí pone dos mil doce aunque luego está actualizado dos mil dieciséis pero sigue siendo bastante interesante, acceder al podcast y música, distribuido documentales, lecciones en el aula, vamos a irnos a Flipboard para que lo veáis aquí, de acuerdo, pues aquí hay una serie de selección, yo estoy con mi cuenta y puedo crear un flip, o sea añadirlo a una revista que cree yo con las noticias que me parezcan más interesantes. Puedes poner por ejemplo una etiqueta de Twitter y que salga en tu revista todo lo que tenga que ver con esa etiqueta, puedes poner un blog, puedes poner una noticia, tienes un montón de opciones para crear tu, tu revista, tu Flipboard realmente se llama y aquí pues tenemos el, vamos a quitar esto, no es de dos mil doce la noticia aunque luego si te lo han actualizado, pues bueno aquí tenéis la noticia donde podéis, hay alguna cosa que estará anticuada pero que en general se mantiene bastante bien. Y luego quería comentaros Pinterest, Pinterest es una red social donde tú vas a seleccionando imágenes que te gustan y haciendo paneles, al final es otra manera de hacer selección de contenidos, de hecho aquí tenemos un Pinterest de educación, en realidad tú lo que seleccionas es una foto y luego puedes tener un enlace que te lleve a esa foto y si te gusta un pin, que es como se llama esa selección de un panel de otro, tú puedes cogerlo y ponerlo en tu propio panel, al final es una herramienta muy dinámica para seleccionar contenido pero que también tiene usos bastante importantes en la educación. Por último quería acabar con una más moderna que se llama Wakelet, de acuerdo, he puesto aquí el ejemplo de aprendizaje en tiempos de ChatGPT que está sacado de un curso de Miguel Morales de la Universidad Galileo de Guatemala, un curso reciente que ha hecho sobre ChatGPT en la educación y lo que ha hecho es una herramienta de selección de contenido pero que es colaborativa, ha puesto un panel de Wakelet con una url que se comparte dentro del curso y le ha dicho a los alumnos, las ha organizado en noticias, sin título, artículos científicos y herramientas y recursos para educación y le ha dicho a los alumnos ir buscando noticias o recursos interesantes y con esta herramienta de aquí ir incluyéndolo en la columna correspondiente, de acuerdo, con lo cual pues tenemos de una manera muy rápida una herramienta para hacer selección de contenidos en grupo, selección de contenidos colaborativa, veis, pues aquí es guarda enlaces de la web, organízalos en colecciones visuales y compártelos con el mundo, pues aquí tenemos pues la forma más rápida de organizar contenido, pues el botón, tiene integración con muchas herramientas, con Teams, con Google, bien, realmente es una herramienta de selección de contenidos en la red pero colaborativa y bien, con esto creo que termino, a ver, vamos a ver, sí, con esto termino el vídeo donde os he contado una serie de herramientas de selección de contenido como son Scoopit por ejemplo o puede usarse Pinterest, también os he contado la herramienta para hacer revistas, también os he contado Wakelet que es colaborativa, o sea, os he dado una serie de opciones para que podáis compartir con vuestros alumnos actividades de selección de contenidos y puesta en común entre todos.